A China lo mismo que esta pinturita, yo quiero a Chinita que sea nuestra casa. Idénticamente mirando al camino, abajo de la loma frente a la quebrada, con colores muy lindas y árboles grandotes. Y con enredaderas por encima y la cerca. Pueste el aula, toma por el frente la huerta y asina lo mismo que esta pinturita, el perro, los patos, el burro y la vaca. ¿Para qué más riquezas? Yo no quiero plata, con salud y conciencia tranquila, muy sagrosa la vida se pasa. No me jalte tu amor, que yo no dejaré de quererte con gana. Y pa' tú a la vida, y pa' tú a la vida seremos felices porque con cariño taitico se alcanza. Ya me parece que estamos viviendo en aquella estancia como esta pintada. Que tú salís a toparme corriendo, feliz, riéndote al verme. Más contenta que un cucarachero cuando espunta el alba. Mientras yo te abrazo, te abrazo y te beso con tu itica mi alba, nos atisban con cara de envidia el perro, los patos, el burro y la vaca. Ya me parece que estamos viviendo en aquella estancia que comemos en un merito plato y con una merita cuchara. Y que al dormir ponemos nuestras dos cabezas en la misma almohada. Y así en ajunticos y ajuntados pa' siempre nos acariciamos con toda nuestra gana. Porque yo te quiero, te quiero muchito, con todas mis entrañas. Y tú, a yo también, lo mismito, Chinita Dorada. Tú la más hermosa, tú la más bonita de toda la manada. Mira, China linda, mira, mira. Así en ajuntados como esta pinturita, será nuestra casa. Y así en ajuntados como esta pinturita, será nuestra vida, Chinita Dorada. ¡Gracias!